Por segundo año consecutivo se llevó a cabo una experiencia con sentido social y misional con colaboradores Uniminuto Bogotá, esta vez bajo el nombre sirviendo desde la U, Ciudad Bolívar no es como la pintan, es como la pintamos. Este tipo de iniciativas fortalece los lazos de unidad entre la comunidad educativa y las organizaciones sociales y populares en el Centro de Educación para el Desarrollo CET Uniminuto. Esta jornada fue liderada por Unicorporativa y el proyecto social de formación Voces de Ciudad Bolívar vinculado a la práctica en responsabilidad social, generando un acercamiento a las realidades sociales desde la co-creación de una iniciativa de actuación que aporte a los cambios positivos de las comunidades y a la sensibilización de los colaboradores. Ciudad Bolívar nos abrió sus puertas y fue el escenario para entablar un diálogo de saberes entre más de 30 colaboradores de Uniminuto, administrativos, directores y docentes junto a dos organizaciones del territorio de Santa Viviana y Santo Domingo. Esta experiencia inició a las 7am desde la Uniminuto Calle 80, donde nos esperaría el docente Jason Bernay Camacho, quien relataría las luchas populares por la vivienda, los servicios públicos y la vida de los barrios en la parte alta de Ciudad Bolívar. Como punto de encuentro nos dirigimos hacia la organización social Casa de la Poesía, Gualdiño Fosca, ubicada en el barrio Santa Viviana, lugar donde niños y niñas y jóvenes construyen otra mirada del territorio desde la poesía, las narraciones y el trabajo colectivo. Buenos días, acá estamos en el barrio Santa Viviana agradeciendo y viendo la fortaleza pues que trae la Universidad Minuto de Dios para estos niños y jóvenes, que es como la intención que tenemos acá en la casa, de fortalecer por medio de la literatura, por medio de la escritura, fortalecer conocimientos. Después del recibimiento se conformaron los equipos de trabajo para liderar los sectores de la zona. Un primer equipo se encargó del diseño del mural en la Casa de Poesía, donde se demuestra el potencial que tiene el barrio. Nuestra siguiente parada fue en la Asociación de Jóvenes Cristianos ACJ, un movimiento voluntario que busca compartir el ideal cristiano en la construcción de una comunidad humana con justicia social y amor, paz y reconciliación. Esta asociación, desde su apuesta comunitaria, lidera la red de huertas Ángeles de Amor y la producción de alimentos a través de la siembra, cultivo y cuidado por parte de la comunidad. Conozco desde hace más o menos dos años la zona, el sector, porque estoy a cargo de la construcción de la nueva sede del perdón. Realmente esta experiencia de conocer más a fondo la zona me ha parecido increíble. En mi parte, a nivel de construcción, nosotros estamos en la capacidad de poder brindarles a estas comunidades, digamos, cosas que hemos utilizado en la hora, que a veces, muchas veces las botamos y con lo que vemos acá en estas huertas, en los espacios que hemos visto, es que se recicla todo. El proyecto está enfocado para Cazuca y Ciudad Bolívar, el cual consta de toda la creación de huertas familiares y comunitarias en la adecuación de espacios que son focos de consumo, focos de habitabilidad de habitante de calle y el cual es un terreno que es adecuado por la comunidad, donde se hace un trabajo formativo primero de capacitaciones, se cuenta con un técnico de agricultura que da todas las bases para el trabajo y después ya se ha identificado el terreno, la comunidad, los líderes del proyecto empiezan a participar haciendo jornadas de limpieza, jornadas de remoción de escombros, ya jornadas de adecuación de la huerta para empezar a hacer la plantulación de aquellos alimentos que tienen menos tiempo para que puedan ser cosechados, como son la lechuga, como es la selga, como es el cilantro y otros alimentos que de acuerdo a la asesoría técnico de agricultura pues son plantados. Una vez ya cosechados los productos se hacen también jornadas de bollas comunitarias donde la comunidad también comparte espacios de fraternidad, espacios de convivencia. A las 2.30 de la tarde nos encontrábamos en el restaurante de la Negra Sol Delicias del Pacífico, un restaurante que trae la sazón del Pacífico a través de sus platos. En este recorrido tuvimos el placer de probar las recetas típicas mientras compartíamos con los participantes de esta experiencia. Desde la Dirección de Talento Humano y su área de Unicorporativa, con el liderazgo de Alejandro Bustamante, venimos adelantando esta experiencia en donde buscamos vivificar los valores y principios de nuestra identidad misional en un trabajo de voluntariado con la comunidad. Queremos hacer presente nuestros principios y nuestros valores y toda nuestra identidad misional trabajando con líderes de Uniminuto y líderes de las comunidades para fortalecer el liderazgo UMD que inspira y transforma. Cerramos este recorrido a las 4 de la tarde en el mirador del Parque Distrital Altos de la Estancia, emblema de la lucha por la vivienda y la vida digna del sur de la ciudad, donde concluimos la actividad y conocimos el testimonio de experiencia de algunos participantes de esta jornada. En la jornada del día de hoy, en una articulación de Unicorporativa y el Centro de Educación para el Desarrollo en Bogotá, estuvimos en los territorios de Santa Viviana y Santo Domingo de la localidad de Ciudad Bolívar, realizando una actividad de inmersión comunitaria, en la cual queríamos que algunos administrativos de la universidad reconocieran las apuestas comunitarias que tiene la universidad en el marco del lanzamiento de la nueva sede de la universidad, que estará en la sede del Perdomo. Estuvimos trabajando en el montaje de una ludoteca para nuestros niños y niñas, para los poetas de nuestra localidad. También estuvimos haciendo un recorrido por las huertas de las mujeres lideresas del territorio, reconociendo la importancia de la soberanía alimentaria, del empoderamiento de la mujer, del encuentro y el trueque entre unos y otros. Y también estuvimos compartiendo un delicioso sancocho preparado por una de las lideresas del territorio, la Negra Sol, una mujer que resiste a partir de la comida, que el día de hoy nos abrió su casa y su corazón para poder alimentar las esperanzas de transformación del territorio de Ciudad Bolívar. Así, reconociendo la importancia del nuevo centro universitario de Uniminuto en Ciudad Bolívar y el fortalecimiento de procesos educativos en el territorio. Agradecemos a Uniminuto, Unicorporativa y al CED por lograr generar estos espacios de cultura y diversidad social, como un recorrido con sentido social y misional, sirviendo desde la U.